...también muchos corazones, ah, ah, como lo que venimos, no hay directos aquí plorando El estero nos tiene, nos tiene abrumados, pero la realidad es, esta es muy dura Así como también conocemos la basura, pasamos por las calles de Bogotá como directos Ahora venimos, venimos, venimos representando Se va rico, pues papá, como fue, como suena por allá, una bulla por allá, una bulla por acá Como llan a todos los machos que venimos, pues acá, ah, representando Pues estoy encanado, mis errores estoy pagando Un saludo a el Diego Agudero, como el dictado, ya todos nos conocemos Ah, pues que fue, y como sonó, un saludo a mis socios que conmigo convivió Hay parceros, me encanta la voz y el aliento, pero soy honesto Tengo aquí, y estoy dando mi testamento A todos los que presento, a todos los que no me conocen Soy el donde estoy presento Bueno, ahora sí que llegó, ahora fue mi sol Y voy a cantar un pelasone, una pesca canción Yeah, yeah, sí, sí Hey, espera en un segundo, me ha faltado a ti Un saludo a mis socios, la modelo, la picota de la vida Y me ha faltado a ti